La 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 Este son de tal escopeta Y por eso a mí se me afecta Este son de tal escopeta Y por eso a mí se me afecta Te lo digo para que sepas Este son no viene del monte Que te lo digo para que sepas Este son no viene del monte A gozar mujeres y hombres Que la cosa está de escopeta A gozar mujeres y hombres Que la cosa está de escopeta Este son de tal escopeta Y por eso a mí se me afecta Este son de tal escopeta Y por eso a mí se me afecta Este son de tal escopeta Su sabor aprecian señores Este son de tal escopeta Su sabor aprecian señores Y a culabra no está tocando Lo dedica a los bailadores Y a culabra no está tocando Lo dedica a los bailadores Este son de tal escopeta Si no lo bailas mami Mira te de tal escopeta Este son de tal escopeta Vamos a escuchar ahora Escompeta Este son de tal escopeta Porque de la operación Tiene flota y también Tiene trompeta Este son de tal escopeta Mita que en mi son Tiene trompeta Este son de tal escopeta Para que no baile mi son Rico y sagroso Este son de tal escopeta Con los dedos de tu lembra En la feclas Y a culabra no está tocando Este son de tal escopeta Baila mi son Que está de escopeta Este son de tal escopeta Para que no te dejes Yo te enseñaré mi prieta Este son de tal escopeta Bien baila mi rico Son de escopeta Este son de tal escopeta Porque a mi me gusta así Como tú siempre me aprieta Te lo digo que el son Esta de escopeta Te lo digo que el son Esta de escopeta Te lo digo que el son Esta de escopeta Te lo digo que el son Ven baila mi prieta Te lo digo que el son Esta de escopeta Te lo digo que el son Son, 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 son Sabroso Te lo digo que el son Esta de escopeta Te lo digo que el son Esta de escopeta Te lo digo que el son Esta de escopeta Te lo digo que el son Ven a mi prieta Te lo digo que el son Esta de escopeta Te lo digo que el son Ahora la trompeta Te lo digo que el son Te lo digo que son, te lo digo que son Te lo digo que son, te lo digo que son, te lo digo que son